¿Qué pasa si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos aprobara la solicitud de permiso del gasoducto en enero del 2012? El inicio de la construcción del proyecto demoraría hasta seis meses adicionales. Así lo confirmó el consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica, Daniel Pagán. Este añade que según los acuerdos, la autoridad tiene que desarrollar estudios de campo y suplementarios previo a cualquier construcción, la cual no comenzaría rápido. El exfuncionario público se refirió a que en la opinión biológica del gasoducto, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre le requirió a la agencia realizar estudios sobre el Falcón de Sierra y el Guaragó de Bosque, previo a la construcción de la obra. Ambas aves, enlistadas como en peligro de extinción, habitan en la ruta del gasoducto y son dos de las tres especies que pudieran resultar severamente impactadas. Precisamente el congresista puertorriqueño de Illinois, Luis Gutiérrez, solicitó que el inspector general del ejército de Estados Unidos investigue si existe un conflicto de intereses entre la oficina del cuerpo de ingenieros que evalúa el gasoducto y los proponentes de este proyecto. Es decir, el gobierno de Puerto Rico y la autoridad de energía eléctrica. El demócrata por Illinois volvió a expresarse ayer sobre el gasoducto en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Este indica que, y citamos, claramente existe una relación acogedora entre el personal actual de Jacksonville y pasados funcionarios de esa oficina que ahora supervisan o trabajan en BC Peabody, la compañía consultora con base en el estado de la Florida, contratada por la autoridad para presionar o proveer asistencia técnica para el proyecto, expresó Gutiérrez. Gracias por ver el video.